Él, quiero decirles que yo tengo una relación de un usted de más de 20 años con él. Estábamos en las juveniles hace muchos años. Entonces, la contienda fue una contienda normal, que no sobrepasó los límites correspondientes y creo que este encuentro fue muy importante. Él recibió propuestas importantes de los poblanos. Hay un porcentaje de poblanos que simpatizan con esta corriente ideológica y necesitamos de todas y de todos para construir una Puebla unida. Y en ese sentido, lo mismo vamos a hacer con Fernando Morales, con Fernando Morales he tenido comunicación y nos veremos en los próximos días. Y así, con todas las fuerzas políticas, internas y externas, tenemos que construir la nueva gobernabilidad para que a Puebla le vaya bien y que todas las voces se escuchen y que todas y todos podamos participar en la construcción de esta etapa que nos merecemos en Puebla. Para pensar en grande necesitamos de todos, de todas. Así es que me van a ver.